Quiero agradecer a toda la comunidad gay, a los straights, a los gays, a los straights, a los no tan gays, a los straights, a los gays, por hacerme esta fiesta, y también para la gente que no pudo venir, los quiero muchísimo, gracias por escogerme por tercer año consecutivo como la reina de ustedes, los quiero muchísimo.